Nos da muchísimo gusto seguir visitando los ejemplares, conocerlos muy de cerca. Estamos en Rancho Baraja de Oro. El Baraja de Oro. El Baraja de Oro. Claro. Y estos, cuéntanos, tus hermanos los han traído de allá. Esos sí los traían de allá. Sí. Han estado trabajando bien. Qué bueno. Háblanos, porque nos acabas de decir de las espuelas. Las espuelas son muy filosas, me imagino, ¿no? Pero es inevitable porque los mismos montadores piden con eso, ¿no? Se lo piden las espuelas, sí. Y los dueños, cuando un toro lo raja, como dejó el caso del tuyo, no hay ningún problema. Dices, pues bueno, es parte del juego. ¿Infección les agarra? ¿Se inflaman? Se inflaman. A veces esto no se inflamó porque lo vamos a estar curando en el diario. Son cortadas grandes, como de unos 5 centímetros. No, está de estar como unos 30. ¿30 centímetros? Ah, caray. Son 55 centímetros. Mira qué bonito toro. ¿Y este cómo se llama? Este prieto. El calio, ¿no? El torre, ¿cómo se llama? Sí. Bueno. Y aquí está otro. Rey de corazón. El rey de corazón es de Rancho del Horno, señores. Pues miren, estamos conociendo este rancho que pues teníamos muchas ganas y hoy que venimos a Quetzalapa, amigos Sotomayor, dijimos, pues vamos a Rancho del Horno porque ya goza de mucha fama Rancho del Horno. El cuervo. Es como un prieto atecomatadito, mira. También se ve algo tranquilo, pero pues me imagino que sea bueno para el reparo. Sí, ha estado jugando bien. Sí. ¿Cuántos toros conforman la corrida? ¿Nueve? ¿Diez? Nueve. Nueve. Y ustedes van mistiándolos. Bueno, ahora juegan estos. Ahora juegan estos otros. Claro. Y aquí está otro. El guajolote. El guajolote. Cuesta mucho mantener estos toros. Me imagino que aquí, diario, ¿qué será? Unos, dos, tres costales de alimento. Sí, dos. Tres vultos de pastura. De pastura. ¿Y de alimento? Por eso. También. Ya sabes que va la revoltura. Ah, ya va la revoltura. Perfecto. Todos los días están encerrados o los sacan al correr. Vamos sacando a que haga el respeto. Sí, sí, claro. Y este es el niño bestia. Ah, miren. Es un... Este sí es un... Este sí se ve que es medio alegre, ¿eh? Bueno. Pues nos vamos a ver pronto ahí en Corral de Toro. ¿Este es como cruza de suizo? No. Monaguillo. Bueno, es el que le ayuda al padrecito. Y aquí está, mira. Otro toro, pues, bastante bonito. Muchacho alegre. Y, pues, ya los quisiéramos ver. A ver qué día nos toca ver Soto Mayor. Pues, la jugada allá en alguna corrida. ¿Pronto tiene alguna salida? Para el 15 en Corpalillo. 15 de agosto. 15 de agosto. Rancho El Horno. Desde el lunes del 8. Perfecto. Bueno, y mira. Hasta aquí acaban las corraletas. Este toro está muy bonito. No sé, pero también... La bestia. La bestia negra. Ahí está. La bestia. Otro toro de Rancho El Horno. Y, pues, estamos hoy... Venimos a visitarlos porque... Pues, caray. Este... Siempre nosotros en Quetzalapa, en Huizuco y en toda esta región, Soto Mayor, nos encantan los toros. ¿Sí? ¿Tú qué sientes cuando... Dice el del sonido? Pues, ahora se presentan los amigos de Rancho El Horno. No, pues, nos da gusto cuando vienes con los de mi pueblo. Claro. No, pues, como digo, no es importante que tumben. Tienes que dar el espectáculo. No es lo más importante. Es lo único. Porque a veces luego, cuando, por ejemplo, los destructores, ¿no? Que Memo Campo tira sus toros. ¡Eh! ¡Yes! ¡Yes! Él festeja. Él festeja. Ya como que les tumbó, pues bien. Si no, pero tienes que... Mira, Soto Mayor, yo sé, yo te entiendo que a veces, este, dices, bueno, que den juego, que den espectáculo, pero el valor del toro también reside en que esté invicto. Incluso dicen, pues, este nomás tiene una queda. Ah, exactamente, claro. Y, pues, ahí es el valor del toro. Imagínate que Rancho El Horno vendiera un toro invicto. Que nadie le ha quedado. Lo tendría que vender a buen precio. ¿Verdad? ¿A qué le quedamos, va? Ah, sí. Pues, ahí está. Entonces, pues, por eso es de los toros más bonitos. Pues, amigos, ya nos vamos. Estuvimos bien contentos aquí en Rancho El Horno. Y, pues, les mandamos saludos a tus hermanos que están en Estados Unidos. A ver qué día nos vemos por aquí. Y... En septiembre. En septiembre. Y a ver si, este, nos venimos a echar un mezcalito aquí. Claro. Al calor de los toros. A ver, a ver. A ver, a ver. Ambiente. ¿Te gusta este ambiente, Javier Pellero? Sí. ¿Te gusta el ambiente del campo, de las vacas? Andale, bueno, aquí anda. Oye, ¿y nunca te han dado un empujón? No, las toritas, ¿no? Siempre con cuidado, manejándolos. Con la precaución. Sí. Y, este, porque vaya... O sea, a lo mejor a veces hasta como los perros, ¿no? Una desconocida. No, sí. Exactamente, sí. Pero, bueno, es... ¿Y si los toros conocen a Estados Unidos? Sí, te atienden, pero como quiera, a veces los agarren más rato. Yo, por eso digo a ellos, no van a confiarse porque el toro anda encabronado, anda... Sí, y no tienen palabra, como uno. No, eso no. Y... Porque es como uno, pero hay los que te ganan de buenas y de malas. Eso sí, también uno. Sí. Por ejemplo, ese torito que nos desprendió, pero cuando le pasan a darle de comer, ¿se pone más tranquilo? No, está tranquilo. Sí. Sí, nada más que a veces como ven desconocidos. Sí. Como que se... Sí, sí, sí. Pues sí, claro, se acostumbran a ustedes y ven desconocidos y entonces desprenden. Pues bueno, desde Quetzalapa, Guerrero, desde el Rancho El Horno, pues nos despedimos, Tomás. Claro que sí. Ya nos vamos porque... Le agradecemos aquí a nuestro amigo Sotomayor que nos haya permitido abrir las puertas de su rancho. Y conocerlo. Y conocer todas las puertas. Y planes. Los de aquí desde Lirica. Ah, ah, pues ahí tiene. Estas son como para las mujeres. Las chamacas. Y vaya que luego... A ver, pues, a ver si ya uno... ¿A ver si no les apague la vuelta a uno? No, gracias. A ver si quieres. No, mira. Mira, ya se están armando, ¿eh? Mira. ¿Se están armando? Híjas de Dios. No, cállate. Y aunque están todas chiquillonas, pero no, un empujón. Bueno, aquí en Brasil, juntos, no, pero ya tratándose a unas horas y ya se ponen más. En esto es más de poner una risca sin calcita. Pues ahí están las vaquillas de Rancho El Horno. Y esto es como el... Es el complemento, ¿no? Este, Sotomayor, porque luego el empresario dice, ¿ahí no tendrás unas vaquillas? ¿Para las mujeres o...? O para el toro de once. ¿Qué quieren para los... Para divertir, ¿no? Para los niños. Sí. Pues Tomás, a ver qué día venimos. Este, con nuestro casco. A sacar. Rodilleras, coderas. Y le sacamos una vuelta a unas vaquillas. Bueno, vámonos. Exactamente. Que nos tengan de lejos. Estamos en Rancho El Horno. Gracias, amigo... ¿Manuel? ¿Manuel, no? No, Jorge. Jorge. Jorge Sotomayor. Gracias, Tomás. Órale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!